Y la gestión del presidente Laurentino Cortizo no deja de recibir críticas por las presuntas irregularidades en medio de la pandemia. Es una canallada que encima que estamos todos metidos en esto, hay algunos que piensen que pueden hacerse de fondos mal habidos o lucrar en medio de la pandemia. Luego de la renuncia del viceministro de la presidencia, Juan Carlos Muñoz, por el contrato con sobrecosto de 100 ventiladores a 48 mil dólares por unidad a la empresa Muriva Company por 5.2 millones, surge otro escándalo que salpica al órgano ejecutivo por 2.5 millones de botellas de gel alcolado a un precio superior a los 13 millones de dólares. No se puede estar en un gobierno en medio de una crisis donde no hay transparencia y confianza en las autoridades que están dando la cara, porque el ciudadano puede caer en un estado de mayor desesperación. Renuncia el viceministro, pero no renuncia bajo una explicación de que hubo un problema o un error o el gobierno aclarando, no, renuncia con un presidente de la república elogiando el trabajo del viceministro que renuncia, lo cual genera aún más dudas. El ministerio público adelanta una investigación por las anomalías, pese a que la empresa retiró sus intereses en los ventiladores. Sin embargo, el foco de los señalamientos también se centra en el vicepresidente de la república, José Gabriel Carrizo, quien gestionó un contrato directo por 1.7 millones de dólares para afianzar la imagen del gobierno. Las declaraciones dadas por el vicepresidente de la república el día de ayer dejaron muy mal al presidente, porque no se supo dar explicaciones, no hay anuncios de medidas concretas anticorrupción. La falta de transparencia y rendición de cuentas en esta cuarentena afectó a otras instituciones. El órgano legislativo procesó la compra de 7 mil mascarillas a 2 dólares con 50 centavos por unidad y la alcaldía de San Miguelito contrató a una empresa extranjera por 800 mil dólares para el cobro de impuestos. Ambas entidades son investigadas por la Fiscalía Anticorrupción. Félix Antonio Chávez, Econius.